Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Román y esto es Onda P.K. Bienvenidos, un miércoles más. Gracias por acompañarnos y antes que nada, como siempre, dar las gracias a la audiencia, a todos aquellos que nos estáis apoyando, que seguís escuchándonos, nos seguís en redes sociales, a través de Compe de Parkinson y, por supuesto, gracias a Radio Buñol, que nos permite tener este espacio todas las semanas, y al Ayuntamiento de Buñol. Dicho esto, comenzamos con nuestro programa. Esta tarde vamos a contar con dos invitados. Tenemos en primer lugar a una paciente y también contamos con el doctor Saúl Martínez Horta, que es neuropsicólogo. Hoy vamos a hablar de los aspectos cognitivos del Parkinson. Cognitivos y conductuales. Es una parte quizá un poco más desconocida del Parkinson, porque todo lo que es motor, temblor y demás es más conocido. Bueno, pues no me enrollo más y paso a presentar a nuestra invitada, Sira. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí y poder poner un granito de arena en este movimiento de Onda Peká. Perdón, que desactivar esto. Ya está. Y eso, pues, encantada. Pues, Sira, cuéntanos, háblanos un poquito de ti. Cuenta a nuestros oyentes un poquito quién eres, en qué momento te diagnosticaron, un poquito tus síntomas. Pues, yo soy Sira, tengo actualmente cuarenta y ocho años y fui diagnosticada hace cuatro años y dos meses, con cuando tenía cuarenta y cuatro. A ver, yo ahora, por lo que veo y por lo que me han dicho los neurólogos, hacía tiempo que tenía el Parkinson sin diagnosticar, pero nunca hubiera pensado que era Parkinson. Cuando me hizo la entrevista el neurólogo, me empezó a preguntar si tenía pérdida de olfato. Yo pensaba, ¿y este señor por qué me pregunta esto? Le dije, sí, pero hace tiempo, hace años que lo he ido perdiendo. Y estreñimiento, sí, por lo menos hace veinte años. No entendía la razón, ¿no? Luego, afuera, pues me lo han explicado, que son síntomas que llaman premotores. Siempre tenía torpeza, que con las compañeras de trabajo, parecía yo trabajar en un hospital, que íbamos por el pasillo y como que me tropezaba conmigo misma, que el pie se me quedaba pegado en el suelo y se reían, porque yo misma me reía. Mira qué torpe soy, me tropiezo conmigo misma. O iba llena de morados y no sé, es porque me iba golpeando con las cosas y bueno, pero nunca nadie piensa. Yo tenía asumido que era torpe, así. Pero a diciembre, noviembre, empecé a anotar, yo siempre he tenido una letra grande, redondita, que se entendía súper bien. Incluso cuando hacemos el par de la primería para pasar de un turno a otro, tenía problemas para que me cabiera todo. Y de repente empecé a hacer una letra muy pequeñita, como, bueno, me cambió la escritura, que me llamó la atención, pero tampoco le dio importancia. Ya en enero estaba en el teclado, en el ordenador, y después de acabar el turno, eran las ocho de la tarde, me empecé un temblor muy sutil con la mano en el ratolín y yo lo echaqué, pues ahí te hemos tenido una mala tarde. Entonces le dije a mi compañera, mira, ¿cómo me tiembla a la mano? Y me eché a reír también. Esto ya es que el estrés que llevábamos me ocurrió otra vez. Le vas dando importancia hasta que ves que la mano no funciona igual, que me quería cepillar los dientes y no trabajaba igual, intentar alinear la ensalada y como el movimiento de echar la sal no... Bueno, y entonces pensé, bueno, tengo que ir a la doctora de cabecera. Y la doctora de cabecera me hizo una exploración, me dijo, si ya te voy a mandar al neurólogo. Y bueno, me dijo, si antes de que te llamen, te ocurre algo, pues vienes enseguida. Y en el mediodía se me quedó como la mano. En tu caso, la doctora de cabecera vio claramente que era el neurólogo. ¿Tú no pasaste primero por físico? Bueno, yo llevaba dos años en la clínica del dolor porque iba arrastrando la pierna, cogera, me iban infiltrando. No sé si tiene que ver con el Parkinson porque mi lado afectado yo realmente tengo... Mi neuróloga dice que es bilateral, pero yo me lo noto mucho en el lado derecho. Pienso, sí, es bilateral. El día que me afecte al lado izquierdo, no sé qué será de mí. Porque ella lo ve, pero yo no tomo conciencia. Yo me respaldo mucho en mi lado izquierdo. Y bueno, pues me derivaban al neurólogo, me hicieron un TAC. Bueno, al trabajar en un hospital realmente fue como más rápido porque hablé con un neurólogo, me dijo, voy a hacer un TAC esta noche, después de la exploración, evidentemente. Luego me dijo, Sira, el TAC ha salido bien, pero quiero que te visite un médico, es un neurólogo especialista que es muy bueno. No te he cogido ahora. Bueno, si esto era un lunes, el miércoles. El miércoles me visitó este doctor. Yo fui sola, tan tranquila, porque no piensas nunca que... Bueno, tienes que ir. Y entonces me hizo una exploración, tenía una residente y él le iba explicando no sé qué de rueda dentada, no sé qué cosas, que yo no entendía nada. Y cuando acabó la visita me dice, bueno, ya sabemos que en el TAC no hay un tumor, estemos tranquilos, pero quiero descartar otra enfermedad. Te voy a mandar un Daxan, bueno, es una prueba nuclear que vosotras ya conocéis, ¿no? Con transportador de dopamina. Y luego, cuando tengamos esto, nos vemos. Me hice el Daxan y cuando nos volvimos a vivir, ahí ya fui con mi marido porque pensé, a ver, esto no se pasa, cada vez yo veo pequeñas cosas y entonces el Daxan, pues bueno, había un déficit de dopamina en el putamen izquierdo, había una hipocaptación de dopamina en el putamen izquierdo, importante, y en el lado derecho había un estrechamiento del putamen. Entonces, claro, él dijo, realmente la afectación está más en el putamen izquierdo y tú tienes afectado el lado derecho, que es... Y fue así. Y así fue mi periplo con esto. Yo, en principio, él me dijo, bueno, lo explico así, me propuso entrar en un estudio y si no, empezaría con la rasigilina. Y me dijo, pero como eres joven, no te has medicado, eres una buena candidata para entrar en el estudio. Tómate una semana y vienes y nos lo explica. Y yo le dije, bueno, lo volvimos a con mi marido y decidí entrar en el estudio porque pensé, si puedo ayudar a los demás. Porque la cuestión del estudio es que era doble ciego. O sea, podía tomar placebo o podía tomar realmente el medicamento. Y ni yo ni lo sabía, ni ellos tampoco. Lo asumí y dije, vale, para adelante. Entonces, él me dijo, esto es lo único que tú tienes que pinchar cada semana. Y fíjate, yo en ese momento, como no tenía muy claro lo que era el Parkinson, le dije, vale, yo entro en el estudio, pero yo me a gusto me voy a Nepal, que tengo un viaje. O sea, que hasta que no voy a Nepal, no voy a entrar y me fui a Nepal y ahí ya, bueno, fue todo más... Volví y entré en el estudio y esto es así un poco al principio. Bueno, y hoy, esta tarde, que bueno, ya hemos conocido a Sira y además vemos que eres súper optimista, te vemos alegre, sonriente y hoy el tema que nos ocupa son los aspectos cognitivos del Parkinson. ¿Tú sabes lo que es? ¿Te habían hablado de ello? ¿Lo has notado? Muchas preguntas, de golpe. Hablado directamente y explicado, no. Bueno, sí que sí que me han hecho pruebas de tipo cognitivo en la neuróloga. Y lo que pasa que yo ahora, en nuestros últimos meses, ahora estoy sonriendo, pero salgo de un bajón importante, un bajón muy grande y a raíz de este bajón sí que he empezado a notar pérdidas de, no de memoria, sino como de atención. El cambiar las cosas de sitio, por ejemplo, la sal, colocarla en un armario donde no va para nada y luego me vuelvo a locar buscando la sal. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Es como hoy mismo un ejemplo. Yo reciclo en casa, he preparado toda mi bolsita del plástico expresamente para ir al contenedor del plástico y cuando me he dado cuenta lo estaba tirando en la basura convencional. O sea, es como unas... En cosas que a lo mejor no estás prestando totalmente atención, ¿no? Que son mecánicas quizás. Exacto. Como una falta de atención. Y cuando he estado en momentos muy bajos, muy, muy off, muy off, pues preguntarle a mi marido una cosa y tenésla que preguntar tres veces y luego él decirme, si ya me lo has preguntado y yo no tener ni conciencia de que se la había preguntado. Yo no sé que no es una demencia porque yo tengo mi memoria y todo, pero en cosas puntuales y sobre todo cuando estoy bajita de todo, pues ahí hay como una desconexión, ¿no? Una falta de atención, de retener el momento, ¿eh? O sea, al instante. Y, por ejemplo, para ver una película... Exacto. Estar viéndola y llegar media película y me preguntan y yo, pues no sé, no me he enterado estas cosas, ¿no? Estas cosas, pero es desde unos meses a esta parte que es cuando realmente yo he empeorado, ¿no? Porque el año pasado estaba fantástica. A mí la levodopa me ha hecho un efecto buenísimo. Siempre lo que ocurre es que a los meses pego un bajo. Ya me he pasado varias ocasiones y esta vez el bajo no ha sido importante. Pues vamos a pasar a presentar a nuestro neuropsicólogo. Vamos a presentarlo. Nos va a explicar un poquito lo que Sira nos ha contado que siente. Lo vamos a ver desde su punto de vista, cómo se trabaja y demás. Y, bueno, otra cosita. Sira, ¿tú estás trabajando el tema cognitivo? ¿Estás haciendo algo para mejorar esto que estás notando? Bueno, a ver, lo que estoy haciendo, y hay gente que no creerá, a mí me va bien, como en Mindfulness, hago meditación para trabajar todo el tema de la respiración. Estoy yendo a una psicóloga que me está ayudando mucho en todo este tema y, bueno, escribo cuando, lo que pasa que, claro, es difícil escribir, me acabo agotando, pero sí hago estas cositas. Bueno, ahora también el doctor nos indicará pautas, cómo se lleva a cabo este tipo de cosas. Bueno, pues como decía, tenemos esta tarde al doctor Saúl Martínez Horta, que es neuropsicólogo clínico en la Unidad de Trastornos del Movimiento del Servicio de Neurología del Hospital de San Pau, en Barcelona. También es investigador en enfermedades Parkinson y otros trastornos del movimiento, en el Instituto de Investigación de este mismo San Pau. Tiene máster en neuropsicología, doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona, coordinador de grupo de trabajo, es autor de más de 70 artículos, bueno, un gran currículum. Y para los que solo lo estáis oyendo y no lo estáis viendo, es súper joven, la verdad. No tanto, en realidad. Buenas tardes. Tiene un gran currículum, enhorabuena. Gracias. La verdad es que he tenido la gran suerte de poder trabajar no solo en un hospital maravilloso, sino en una unidad de trastornos del movimiento liderada por un neurólogo de referencia a nivel mundial en Parkinson, como es el profesor Jaime Kuliszewski. Y aquí tenemos, bueno, es un equipo muy entregado al estudio, al tratamiento, a la investigación. Y no es que tenga yo un currículum brillante, es que tengo el currículum que me toca en un lugar como este donde podemos hacer muchas, muchas cosas. Es un gustazo. Y principalmente, tanto en tu actividad clínica como investigadora, estás centrada en el estudio del deterioro cognitivo y cambios conductuales. Entonces, para nuestros oyentes, vamos a explicar qué es el deterioro cognitivo, qué son los cambios conductuales, así para que sepan primero, ¿no? Vamos a dar centra. Vale, muy bien. Mirad, no refiriéndonos a la enfermedad de Parkinson, sino en general, cuando una persona se queja de la cognición, nosotros hablamos de quejas subjetivas de deterioro cognitivo. Cualquier persona puede experimentar a partir de algún momento la impresión de que algo no está funcionando como había funcionado antes. Mi memoria es peor que antes, mi atención es peor que antes, etc. Entonces, cuando una tiene este tipo de quejas, de lo que se trata es de intentar objetivar hasta qué punto esas quejas son clínicamente relevantes, son algo normal, o intentar incluso determinar cuál es el origen, qué puede estar explicando esos problemas que se pueden dar. Porque, evidentemente, todos podemos experimentar cambios cognitivos y conductuales no necesariamente consecuencia de un proceso degenerativo. E incluso cuando se tiene un proceso degenerativo, como puede ser el Parkinson, no necesariamente los cambios cognitivos o conductuales que uno pueda experimentar tienen por qué ser necesariamente una consecuencia directa del daño que está causando la enfermedad. Esto es algo que vamos a intentar hablar. Por definición, los cambios cognitivos es cuando el rendimiento neuropsicológico en pruebas que nos permiten medir cómo está rindiendo en distintos dominios, la memoria, la atención, el lenguaje, se sitúa por debajo de lo que sería esperable acorde a tu edad o a tu nivel educativo. Luego siempre el símil como cuando vas al oftalmólogo o al optometrista y te gradúan la visión, pues es cuando tú, en este caso no es la visión, es cuando tu cognición o algún elemento de tu cognición no está funcionando como le tocaría. En cuanto a los aspectos conductuales, como seres humanos que reaccionamos a los acontecimientos, pues todos podemos experimentar múltiples cambios en nuestra conducta, nuestro estado de ánimo, nuestra motivación, etc. Y hablamos de cambios relevantes cuando esos tienen un impacto en nuestra calidad de vida. Es decir, es normal estar triste cuando sucede algo malo, es normal que eso dure un tiempo, es normal estar nervioso cuando tengo que hacer algo importante, es normal en ocasiones no estar motivado, incluso es normal en ocasiones estar algo desinhibido, pues porque estoy excitado por lo que sea. Pero cuando cualquiera de estos elementos afecta a tu funcionamiento normal, a la forma en cómo te adaptas o afecta a terceras personas, aunque para ti no pase nada, entonces hablamos de que hay un problema, ¿de acuerdo? Entonces, antes de ir más con las preguntas concretas del Parkinson, sí me gustaría añadir que, como muy bien habéis dicho, es ampliamente reconocido en la enfermedad de Parkinson los síntomas motores y de hecho guían el diagnóstico y así tiene que ser. El diagnóstico del Parkinson se rige por unos síntomas motores cardinales, pero no es menos cierto que, como muy bien sabéis, los mecanismos que explican que una persona desarrolle Parkinson, el hecho de que haya una alteración en los niveles de dopamina, explica que puedan suceder muchas otras cosas, más allá de los aspectos motores, muchísimas. Que se realiza la dopamina para muchas cosas, ¿no? Y evidentemente la dopamina juega un papel crítico en el funcionamiento cognitivo, luego veremos en qué aspectos, y en la regulación conductual. Y es por ello que es sumamente normal o esperable que en el continuum de un proceso como el Parkinson puedan ir pasando estas cosas. Entonces, pues, centrándonos ya en el Parkinson, claro, siempre hablamos que cada Parkinson es diferente, que cada persona desarrolla un Parkinson de manera distinta. En el aspecto cognitivo es así. ¿Todos los Parkinson van a tener deterioro cognitivo? A ver, ¿dónde va la cosa? Mira, yo suelo siempre poner un ejemplo cuando nos comparamos con la enfermedad de Alzheimer. En el Alzheimer, lamentablemente, el deterioro cognitivo leve, es decir, los primeros cambios cognitivos que preceden a la demencia, lamentablemente casi siempre están pronosticando que la persona va a desarrollar una demencia asociada al Alzheimer. En la enfermedad de Parkinson podemos encontrar cambios cognitivos y deterioro cognitivo, pero a diferencia del Alzheimer, el curso es extremadamente heterogéneo entre las distintas personas. Es decir, hay personas que van a tener un curso cognitivo relativamente benigno durante toda su vida. Pueden experimentar cambios más o menos significativos, pero van a estar relativamente estables durante muchísimo tiempo o siempre. Otras personas pueden presentar un progresivo declinar cognitivo sutil que les afecte más o menos, generalmente, en lo que comentaba la compañera, en aspectos muy atencionales, muy ejecutivos, muy de organización, de planificación. Hay personas que quizás con el paso del tiempo, después de este periodo, puedan empeorar a nivel cognitivo, hay otras que no empeorarán, pero también es cierto que hay un subgrupo de personas con Parkinson que experimentan un deterioro cognitivo, digamos, más agresivo. A los pocos años de inicio de la enfermedad hay un porcentaje de pacientes que presentan deterioro cognitivo, eso generalmente lo vemos en las formas, digamos, más clásicas de enfermedad de Parkinson en personas más mayores y hay un subgrupo de estas personas que puede desarrollar una demencia asociada a la enfermedad de Parkinson. Pero a tu pregunta, la respuesta de tener Parkinson implica deterioro cognitivo y demencia, no, es algo extremadamente heterogéneo. Ajá. Y me imagino también que influirá la edad, ¿no? Quizás se dé más, no lo sé, el deterioro cognitivo en Parkinson en edades más avanzadas que en el Parkinson de inicio temprano. Ajá. No me imagino. Evidentemente, en el deterioro cognitivo participan muchos factores, uno obviamente es el daño que la enfermedad de Parkinson asocia desde el punto de vista de la neurodegeneración y de, digamos, la neuropatología de la enfermedad. Pero una persona que tiene Parkinson no está exenta de tener otras cosas y los mismos factores, digamos, de riesgo que pueden asociar a medida que envejecemos en tener un peor estado cognitivo como es la hipertensión, como es la diabetes, como es lo que sea, pueden hacer empeorar. Por ello, por antonomasia, sí que es más frecuente que una persona más mayor tenga más deterioro cognitivo por estos otros factores. Pero también es cierto que en las formas más de inicio temprano, en las formas más juveniles de enfermedad de Parkinson, sobre todo las que van asociadas a determinadas mutaciones genéticas, sabemos que suelen tener un fenotipo distinto, un fenotipo más predominantemente motor, donde el deterioro cognitivo en muchas ocasiones no es uno de los síntomas que vamos a encontrar. Hay algunas formas genéticas de Parkinson de inicio temprano, por ejemplo, que sabemos que en el cerebro de estas personas no encontramos los cuervos de Levy famosos que encontramos asociados al deterioro cognitivo en estadios avanzados del Parkinson, ¿no? A pesar de que estas personas tienen un Parkinsonismo, ¿no? Entonces, sí que la edad influye, posiblemente, porque hay mecanismos genéticos que determinan la edad de inicio en las formas juveniles. Y, claro, ¿en qué momento? Porque Sira nos ha hablado de su despiste al guardar cosillas, de su falta de concentración en algunas ocasiones, ¿y en qué momento tenemos que decir, pues sí, o sea, venga, voy a poner pie en pared, esto no es un despiste casual, ¿no? ¿Cuáles son las características propias de este deterioro cognitivo en Parkinson y en qué momento tengo yo que decir, no, yo no es que hoy vaya a estresar y esté de pista, es que esto verdaderamente tiene ya... Yo siempre, yo para responder a esto, primero hago una distinción que la hago yo. Por un lado, entiendo lo que es el deterioro cognitivo como un, digamos, un constructo diagnóstico, una persona tiene un deterioro cognitivo y lo distingo de lo que son los cambios cognitivos, aunque sean cambios clínicamente relevantes. En el deterioro cognitivo la persona está padeciendo un empeoramiento progresivo, aunque no esté demenciada, pero hay un empeoramiento. Los cambios cognitivos son otro fenómeno, también inherente al Parkinson. Entonces, respondiendo a esta pregunta, es importante entender que, de una forma muy simple, uno de los papeles centrales que juega la dopamina, más allá del movimiento, y es que nuestra corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que utilizamos para el despliegue de una serie de procesos que llamamos funciones ejecutivas, digamos que necesita dopamina. Nuestro lóbulo frontal no puede funcionar sin dopamina. Es como nuestra agenda, ¿no? El lóbulo frontal es como nuestra agenda donde se planifica. Exacto, ahí hay múltiples procesos, digamos, estrictamente humanos, ningún otro animal es capaz de desplegar estos procesos, y nuestra capacidad de autoobservación y monitorización, nuestra capacidad de ser conscientes del qué y del cómo hacemos las cosas, nuestra capacidad de organización, de poder manipular información dentro de la mente, de poder secuenciar, de poder inhibir, todos estos procesos, o incluso cómo funcionan otros procesos que, digamos, no están en nuestro lóbulo frontal, pero quien dirige cómo tienen que hacerlo, cómo se almacena la información o cómo se recupera la información, todo esto lo hace el lóbulo frontal y para hacerlo necesita dopamina. En consecuencia, las características centrales prototípicas de los cambios cognitivos en el Parkinson tienen el aspecto con mayor o menor severidad de un síndrome frontal, de un síndrome disejecutivo, y lo que comentaba Sira es exactamente esto, ¿no? Por ejemplo, este, además, tú lo explicas muy bien, pues dices, es una especie como de, no es un problema de memoria, yo soy consciente que es un componente de falta de atención, ¿no? O que estoy haciendo una cosa y no me doy cuenta de dónde la he guardado y luego no la encuentro. Este es un ejemplo perfecto que yo lo utilizo mucho, ¿no? Muchas personas con Parkinson se quejan de problemas de memoria y yo muchas veces les pongo el mismo ejemplo, les digo, mira, yo sé encontrar mis calcetines en el armario porque los guardo donde se guardan los calcetines, eso es mi función ejecutiva, si yo no supiese pues cuando buscamos información en nuestra memoria puede pasar un poco lo mismo, si no sé dónde la he guardado, no la encuentro y eso produce una experiencia de olvido, ¿no? Esta es la característica digamos típica de los cambios cognitivos. Yo creo que el diagnóstico de Parkinson no por el riesgo al deterioro cognitivo sino porque creo que la comprensión de la enfermedad ayuda mucho a entenderse cuando toca mirarse la cognición. Yo creo que en cualquier momento a partir de que uno empieza a aceptar y a entender dónde estamos, poder ir midiendo este estado cognitivo a lo largo del tiempo nos ayuda. Nos ayuda a entendernos, nos ayuda a encontrar estrategias para compensarlo, etc. Luego, una cosita que a mí me ocurrió de forma, ya que estamos hablando de temas cognitivos, que me pasó antes de que empezara a medicarme es que yo me imagino que eso debe estar muy relacionado. Yo no es que confundiera palabras. Yo sabía la palabra que iba a decir pero decía otra distinta totalmente. Eso me pasó en dos ocasiones. Supongo que, claro, está todo... Todas estas cosas están relacionadas, claro. Y luego hay un aspecto importante también a tener en cuenta y es que, claro, como la dopamina juega un papel muy importante en la cognición, es normal que cuando alguien tiene poca dopamina, por simplificarlo, pues determinados aspectos cognitivos no funcionen correctamente. Pero la enfermedad de Parkinson es una enfermedad motora, ¿no? Y lo que tratan desde la neurología es el movimiento. Cuando se dan fármacos prodopaminérgicos, como la levodopa, los agonistas dopaminérgicos, se busca restituir los niveles de dopamina. ¿A qué nivel? Al nivel que te ayude a recuperar una movilidad normal. Pero también estás afectando los circuitos dopaminérgicos cognitivos. Y en ocasiones esos circuitos no tenían tan poca dopamina. De modo que a veces hay un disbalance y es cuando nos encontramos con que a lo mejor mejoro a nivel motor, pero en otro no empeoramiento cognitivo y cuidado. A veces el empeoramiento cognitivo no es porque te falte medicación, es porque te sobra. Y es donde quizás se traduce en el tema conductual, ¿no? Conductual de los medicamentos, ¿no? Ahí es donde más fácilmente, aunque también se identifican fenómenos cognitivos, a veces un estado como de obnovulación, como de una sensación y eso a veces va asociado sobre todo a los primeros minutos u horas tras tomar la medicación cuando pasamos a esa etapa, pero eso se nota mucho más en pacientes fluctuantes cuando el cerebro ya no es tan capaz de mantener los niveles pero evidentemente como dices ese exceso de tono dopaminérgico generalmente lo que hace es o lo que puede hacer es sobreestimular vías dopaminérgicas que no suelen estar tan afectadas por la enfermedad. Claro, el lóbulo frontal también hace otras cosas no solo cognitivas sino que nos permite autorregularnos. Cuando yo hubiese pegado un grito pero no lo pego lo hago con una parte de mi lóbulo frontal cuando yo hubiese hecho cualquier cosa cuando yo decido que no compro cuando yo mido las consecuencias de mis actos eso lo controlo lo autogobierno con una parte de mi lóbulo frontal pero si eso se desmonta pueden aparecer aspectos conductuales que sí que solemos ver a veces más en gente joven como son los trastornos de control de los impulsos o como pueden ser a veces pues fenómenos a veces de irritabilidad o de impulsividad o como pueden ser a veces también alucinaciones visuales cosas de este tipo. Y bueno entonces el tema conductual puede ser debido a medicación pero puede ser también propio del Parkinson ¿no? Exacto. ¿Cómo podemos distinguirlo? ¿O cómo no se puede distinguir? A ver hay algunos síntomas digamos que tenemos asociados a una u otra cosa ¿no? Por ejemplo la sintomatología depresiva sabemos que puede preceder durante muchos años el inicio de los síntomas motores sabemos que hay una degeneración en unos núcleos que contribuyen a que una persona puede experimentar síntomas depresivos eso es parte del Parkinson sabemos que son formas de depresión que a veces no responden bien al tratamiento antidepresivo típico y que suelen responder mejor a la levodopa personas que llevaban 10 años de depresión luego los diagnostican un Parkinson se les tratan el Parkinson y esa depresión mejora también es verdad que la depresión puede ser una consecuencia reactiva muy normal a un diagnóstico a nadie le gusta que le diagnostiquen una enfermedad y hay obviamente una parte del ánimo depresivo de la ansiedad que es atribuible a una respuesta normal la apatía es un síntoma que se suele confundir mucho con la depresión no necesariamente asocia tristeza tristeza a la persona con apatía asocia una pérdida de la motivación de la emotividad de la iniciativa eso es muy característico del Parkinson y de la falta de dopamina es un síntoma a veces difícil de tratar pero en cambio en el otro extremo de la la otra cara de la moneda pues tenemos digamos conductas o síntomas conductuales reactivos al exceso como decía los trastornos del control de los impulsos casi por antonomasia son consecuencia del uso de determinados fármacos y de la sobreestimulación de una vía en ocasiones el exceso de la ovodopa puede asociar alucinaciones visuales que tienen ese aspecto sensaciones de presencia que muchas veces nosotros preguntamos si tienes la impresión de que hay alguien detrás tuyo que te obliga a girarte sensación de ver unas sombras que pasan por tu lado o a veces alucinaciones mucho más estructuradas esto sería más quizás de la mano del experto eso es más del medicamento consecuencia del medicamento Sira tú en algún caso has tenido alguna experiencia de este tipo bueno los emociones no pero yo cuando acabé el estudio lo primero que me dieron fue bueno un medicamento no sé si lo digo el miratexin yo tuve problemas con el premivexol lo bueno es que mi neuróloga me advirtió me dijo que este medicamento en algunos pacientes podía dar ludopatía compras compulsivas hipersensualidad y yo lo empecé a tomar realmente no me acabó de ayudar bien y enseguida me añadieron la lecodopa y pasados los meses fue como de forma progresiva empecé a tener un trastorno compulsivo con las compras y era cada vez más cada vez más era como una niña ¿tú fuiste consciente? ¿tú fuiste consciente o te tuvieron que decir oye mira al principio era como me sentía como una niña traviesa porque a mi casa no hacía más que llegar paquetes entonces mi marido ya lo vio y yo por la noche como tenía insomnio con el móvil buscando páginas y él se levantaba para ir a trabajar y me decía no estabas ya comprando y yo no, 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 no y en cuanto salía por la puerta seguía entonces llegó un momento que ya pensé no eres una niña traviesa esto te va a conrear porque realmente económicamente la tarjeta de crédito fue entonces Javi me dijo esto es lo que tenemos que explicar a tu doctora yo le dije que sí se lo comentamos a la doctora y me dijo enseguida que había que retirar el perdón el Pramip Exol entonces yo estoy agradecida de que me informaran porque yo si no hubiera seguido con mi rol de niña traviesa de que estoy haciendo travesuras que me podrían haber llevado a las ruinas si no lo acabo de controlar porque era cada vez más era como era como una obsesión buscaba todas las páginas que de internet para comprar fuera de lo que fuera realmente y yo no soy nada materialista o sea no es que porque ya me dicen que quieres material y para mí prefiero momentos que es lo que me va a aportar felicidad pero en aquel momento no era yo no era yo no podía controlarme Doctor esto es claramente un ejemplo conductual derivado de lo que nos comentaban es derivado de efectivamente y como muy bien dice Sira aquí la parte fundamental es la información es decir y no siempre los médicos transmiten esta información por suerte cada vez más pero también es importante que los pacientes conozcan esta realidad ¿no? claro hay cosas que que si no las explicamos o que si no nos las explican no las podemos tratar los agonistas dopaminérgicos son unos fármacos excelentes que en algunas ocasiones pueden dar lugar a un efecto secundario indeseado como muchos fármacos tienen efectos secundarios pero claro el aspecto que adquieren estos efectos secundarios pueden asociarse pues con una vergüenza con un tabú con un lo que sea y mucha gente entonces no los cuenta claro el amplio espectro de trastornos de control de impulsos que podemos ver puede hacer que algunos parezcan más o menos anecdóticos aunque muy disruptivos económicamente como son las compras y que una persona fácilmente lo cuenta pero otros que también son muy frecuentes como la hipersexualidad por ejemplo pues puede dar mucha vergüenza contar determinadas cosas y pueden ser igualmente devastadores para las consecuencias familiares, sociales y económicas entonces es muy importante que las personas no solo hablamos de cognición y conducta para contar cosas de esta enfermedad más allá del movimiento las hablamos para que la gente aprenda a reconocer que ciertas cosas que les pueden suceder son una parte inherente a la enfermedad y se pueden tratar o podemos intentarlas tratar Soy Sonia yo soy psicóloga no soy clínica pero bueno he trabajado mucho tiempo en recursos humanos pero sí que me llamó mucho la atención cuando me diagnosticaron yo no sé si tú has estado asociada en algún momento a alguna asociación donde te contaran esto que te está contando el doctor o si tu propio neurólogo te lo contó en mi caso a mí no me lo contó nadie salvo cuando fui a la asociación y yo es una información que guardé como un tesoro porque no de verdad que cuando hablas con compañeros no la conocen entonces era como dice el doctor es decir este tipo de síntomas crea muchísima angustia muchísima angustia la gente lo vive con verdadera angustia y de repente cuando averiguan que es o que puede ser derivado de la medicación es como si se quitan la parte esta entonces me parece importantísimo lo que acaba de decir el doctor es decir el tema de que esto se conozca es vital y que la gente sepa por lo que es es decir porque lo tienen que decir al neurólogo para poderlo tratar mucha gente no lo cuenta mucha gente esto es fundamental y dices algo que yo lo repito mucho son síntomas es decir aunque puedan ser en ocasiones conductas desagradables y que no queremos nadie tiene la culpa de ellas es decir tú no puedes castigar a un diabético porque le baja el azúcar entonces claro aunque puedan ser síntomas muy disruptivos y aunque eso sea complejo de gestionar a nivel familiar es un síntoma de la enfermedad entonces es importante que el paciente y su entorno aprenda a comprender que son síntomas que no es un acto voluntario de mira pues ahora soy como dices no soy una niña traviesa me voy a gastar todo el dinero comprando no es un síntoma y hay que tratarlo como tal y eso que acabas de comentar también igual es decir el entorno es súper importante y el hecho de que el entorno también conozca esta información por el tema de la culpa como decías me parece que es vital porque yo verdaderamente he conocido casos que se ha vivido con con fatalidad en la familia entonces por parte del paciente y por parte de la propia familia saber este dato saber este dato yo creo que que cambia el enfoque completamente tanto de la familia como de por lo que decías y además lo observas más eres capaz de observar puedes detectarlo a tiempo y lo que te quería preguntar cuando ya detectamos cambios bueno conductuales derivados de la medicación pues se ajusta a medicación pero cuando hablamos de cognitivos y conductuales debido a la enfermedad en sí podemos trabajar y frenarlo me imagino o sea se puede ir frenando un poco vamos a ver por un lado a Sira le decimos que sí Sira el tema de algunos síntomas conductuales sí es cierto que algunas veces responden de una forma casi digamos muy rápida a los cambios farmacológicos aunque no siempre es así hay personas que instauran y eso también es importante entenderlo y ahí el abordaje también psicológico es importante hay personas que instauran un trastorno contra el de impulsos y por más cambios que hagas instaurado instaurado está y ahí hay se tiene que hacer un abordaje cognitivo conductual sobre todo conductual muy importante y hay síntomas que no van a responder como puede ser la apatía a veces en ocasiones que es difícil desde el punto de vista cognitivo no tenemos ni para ninguna enfermedad un tratamiento que pueda restaurar el funcionamiento cognitivo cuando hay un deterioro es decir cuando lo que está sucediendo es consecuencia de que yo estoy perdiendo facultades lamentablemente no hemos conseguido una solución contra esto y esto es una realidad que aunque no nos guste es importante tenerla en cuenta porque quien venda una realidad distinta nos está engañando no hay un tratamiento milagroso ahora bien como he dicho hay cosas en el Parkinson que no son un deterioro son cambios cambios que se han producido como consecuencia de múltiples factores y evidentemente estemos en un escenario o en el otro tenemos que hacer una serie de cosas para intentar ralentizar al máximo o incluso llegar a normalizarlo cuando podemos detectar que determinados cambios cognitivos pueden ser consecuencia que la persona está inframedicada o mal medicada eso se tiene que negociar con el neurólogo entre lo que nosotros observamos y lo que el neurólogo va a trabajar con la medicación hay personas que sus aspectos cognitivos son una consecuencia indirecta de su estado emocional de personas con unos niveles de ansiedad extremos por lo que sea puede ser tan sueño ¿no? sí, sí hay muchos factores es decir la cognición es extraordinariamente sensible a cualquier cosa paciente que descansa mal paciente que está preocupado por su condición y es normal paciente que está súper ansioso porque va mal medicado sobre medicado o inframedicado da igual eso puede afectar la cognición y a lo mejor la forma de repararla está trabajando esos otros elementos cuando nos centramos en lo estrictamente cognitivo y cuando es nuestro frontal nuestro ejecutivo quien está fallando tenemos que encontrar estrategias para no saturar este sistema es decir mucho de lo que sucede a nivel cognitivo en el Parkinson como os decía es consecuencia de que este ejecutivo digamos tiene pocos recursos si le exigimos demasiado se satura si se satura es como decía la compañera Sira entonces meto en un armario que no toca tal el pensar antes de actuar el organizar de forma secuencial antes de hacer el cómo voy a hacer las cosas el revisarlas el apuntarte las cosas es decir ese tipo de de forma consciente no de forma mecánica sino de forma consciente llego a casa pero la puerta y la llave la colgo aquí no lo hago mecánico esto que todos estos automatismos esto tiene digamos una analogía con el movimiento es decir en el reto que colgasteis hace algún tiempo era un muy buen ejemplo de cómo un acto motor relativamente complejo pero que no estamos habituados a hacerlo se convertía en una gran dificultad en personas obviamente que tengan y que no tengan la enfermedad a mí me costó muchísimo hacer esos movimientos el funcionamiento por hábitos de algún modo en las personas con Parkinson está un poco disminuida pero seguimos funcionando como si funcionásemos perfectamente por hábitos entonces lo que dices no automatizar tanto el proceso ayuda y luego obviamente el no dejar de actuar es fundamental quiero decir las enfermedades degenerativas yo suelo decir utilizan una trampa mortal que es el quitarte las ganas de hacer cosas en muchas personas cuando lo mejor que podemos hacer para hacerles frente es hacer cosas no hay estrategia de estimulación cognitiva más estimulante que la interacción social no hay nada mejor que eso no se trata de un programa de ordenador de unas tareas específicas que también por supuesto pero seguir funcionando en sociedad a pesar de es lo más rico que existe y lo que buscamos en las personas que están experimentando un declinar cognitivo progresivo o cambios cognitivos o que podrían tenerlos es que esas personas persistan funcionando persistan estimuladas de hecho una de las primeras cosas que solemos hacer todos los recién diagnosticados es buscarnos buscar la comunidad buscar el apoyo es verdad los sociales muy muy importante pero respecto a los tratamientos quería decir que una de nuestras mayores luchas en este tipo de perfil en el perfil joven es precisamente que las las terapias están diseñadas para para otro tipo de perfil entonces me parece me parece alucinante lo que acabas de decir porque es una de nuestras mayores luchas el que las terapias sean motivadoras el que nosotros no vayamos porque abandonamos los tratamientos precisamente porque no no nos captan no nos enganchan esa es una realidad que la vivimos mucho en nuestra relación con las asociaciones exacto que es claro la realidad de la persona joven es muy distinta de la realidad común de la persona afectada y no tenemos esos recursos es un problema de índole digamos no es asistencial es de índole social es decir a nadie se le ocurrió en su día que a las personas jóvenes también nos pueden pasar cosas incluso como como es un proceso que todo el mundo asocia a un señor mayor que tiembla y eso nos pasa en muchas enfermedades la realidad pero tienes toda la razón y un trabajo que tenemos que hacer es aprender a diseñar o a proporcionar recursos para las personas jóvenes nosotros hemos propuesto proyectos en los que se trabajen todas las áreas pero en proyectos que tengan un objeto real es decir por ejemplo Onda Peká es un ejemplo de ello Onda Peká trabaja el tema cognitivo trabaja el tema social trabaja la comunicación lo trabaja todo siendo un proyecto real que nos motiva intrínsecamente entonces yo una de mis mayores luchas en este momento y desde hace 5 años yo empecé a ir a este tipo de terapias y lo abandono todo el mundo EPIT todos los EPIT lo abandonaron y lo abandonan por eso porque no les motiva para nada es decir no son a día de hoy yo creo la mayoría de terapias son estándar y no se preguntan pues tal y como lo estás describiendo tú es decir nuestro perfil es que es completamente distinto e incluso iría yo más allá yo conozco gente con 70 años que no es EPIT pero que pero que pero que le pasa exactamente lo mismo que a nosotras o sea que no es una cuestión de edad creo yo y Laura lo va a explicar perfectamente lo de compé de Parkinson y por qué y por qué esto nos motiva tanto compé de Parkinson bueno compé de Parkinson pues Paqui fue la que lo creó y abrió la ventana a las mujeres para que nos encontráramos unas a otras bueno yo quería antes de que se fuera el doctor Saúl yo quería comentar una cosita que había hablado antes y quería retomarla y ya con esto y lo que quieras decirnos a nuestra audiencia no te entretengo más habías hablado habías comentado algo del del tema genético ¿no? porque decías que según el gen afectado o la parte del gen afectado podía haber más deterioro cognitivo o sea entonces es importante partir de la base siempre de una prueba genética habría que hacerse siempre la prueba genética para partir de esta base y saber un poco hacerse pruebas genéticas es una decisión que se tiene que madurar mucho más allá quiero decir la genética tiene implicaciones que trascienden del individuo y de lo estrictamente médico hablan de la familia en ocasiones cuando hablamos de formas genéticas que se pueden transmitir y tienen que ver con saber qué me va a suceder en el futuro en determinadas formas genéticas perdón en determinadas formas juveniles de Parkinson o por el fenotipo que tienen o porque cuesta reconocer si es o no es un Parkinson se hacen estudios genéticos y entonces descubres que hay determinadas mutaciones y eso es verdad que hay varias mutaciones asociadas a Parkinson de inicio temprano que sabemos que fenotípicamente ese Parkinson no suele asociar deterioro cognitivo por ejemplo también es cierto que conocemos otras mutaciones que también pueden asociarse con un Parkinson más temprano que en cambio sí se asocian con una progresión mucho más rápida y con un riesgo de demencia mucho más elevado entonces claro hacerse o no hacerse genética es una decisión que tomemos todos teniendo en cuenta muchas otras cosas yo siempre digo teniendo en cuenta qué me va a aportar esa información a mí no tiene que ser un capricho entre comillas de un médico ni una necesidad del paciente que quiero conocer es bueno qué vas a hacer con esa información pero no se trabajaría mejor teniendo esa información por delante yo que tengo muchísima experiencia en otra enfermedad es así estrictamente genética que es devastadora como es la enfermedad de Huntington ahí hemos aprendido mucho yo tengo la impresión de que no es decir a ver obviamente saber por qué esa persona tiene un Parkinson predominantemente en forma de una distonía y que súper asimétrica y que ha empezado siendo muy joven y saber que tiene una mutación de la Parkinson pues nos dice muchas cosas acerca de las expectativas de cómo va a responder de si plantear antes o después una estimulación cerebral profunda etcétera eso nos ayuda mucho y a lo mejor un poco incluso más allá bueno puede decir muchas cosas pero incluso un poco más allá si lo que queremos es la investigación de la cura tenemos que partir de ahí bueno ahí ese es uno de los motivos cuando hablamos de por qué hacerme la genética ese puede ser uno de los motivos y siempre hablo de que tenemos que construir motivos más allá de porque sí entonces si por ejemplo hay esto se ha quedado parado no ah no vale entonces digo si por ejemplo ahora mismo que se han ido probando tratamientos dirigidos a determinadas mutaciones ya como determinadas mutaciones expresan determinadas proteínas o lo que sea ahí puede ser importante pero es una decisión que se va a tomar insisto no como y como me van a curar me hago la genética no hay que ya pero yo lo voy a llamar en plan investigación o sea para poder investigar y descubrir la cura necesitamos partir de una base y como además cada Parkinson si hay distintos fenotipos que pueden estar afectados la cura no va a ser la misma para un fenotipo que para otro evidentemente evidentemente donde hacemos estudios de genotipado masivo a personas con enfermedad de Parkinson tenemos enormes poblaciones identificadas en cuanto a qué tipo de mutaciones tienen mutaciones responsables del Parkinson mutaciones que se asocian con riesgo al Parkinson porque aquí la genética no siempre es determinante puede ser condicionante mutaciones asociadas con deterioro cognitivo en otras enfermedades que cuando se asocian al Parkinson etc lo que se intenta es tener un mapa a partir de que nos ilustre cómo podríamos atacar a todo esto y como bien dices claro el Parkinson es muchas cosas que se expresan con una serie de signos y síntomas pero posiblemente el Parkinson no es una enfermedad posiblemente es un conjunto que nosotros lo vemos como lo llamamos enfermedad de Parkinson y lo que tenemos que atacar son distintas cosas para cada uno bueno Saúl no quiero entretenerte más de verdad ha sido un placer yo me he quedado con un poquito de más ganas y se nos quedó y se nos quedó corto con mucha nosotros seguimos con Sira un momentito nos despedimos del doctor y bueno unas palabritas para nuestros oyentes pues ha sido no 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 por mi parte ha sido un placer y si os habéis quedado con las ganas programamos otro día y seguimos yo no tengo ningún inconveniente y si a raíz de la intervención surgen comentarios o preguntas porque hemos hablado muy en genérico yo estoy encantado de responderlas sí porque tengo preguntas de compañeras que me han ido haciendo llegar por whatsapp y digo creo que no hay tiempo a ver selecciona una 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 que me ha dicho una compañera le fue al neurólogo y tenía que pasar un test psicotécnico y le dicen vas lenta porque caminas lento porque tal y ella dice no voy lenta porque mi pensamiento va lento a la hora de yo hacer las tareas el pensamiento va lento y la neuróloga le decía no no físicamente ella le decía no no físicamente si no soy capaz de ejecutar mentalmente la tarea me va a producir un que vaya lenta físicamente un síntoma cognitivo muy típico es la bradifrenia que es el enlentecimiento cognitivo y una vez mi jefe dijo una cosa que me pareció como muy bonita dijo en realidad es lo mismo en los trastornos del movimiento dijo el pensamiento son ideas en movimiento y si tú tienes un problema en el movimiento tus ideas que son movimiento también están relentecidas entonces claro una enfermedad que afecta como de ágil se expresa de forma espontánea o incluso dirigida al movimiento todo aquello que sea en movimiento se va a haber disminuido en su amplitud en su velocidad y el pensamiento son ideas en movimiento o sea lo que decía tu compañera la persona que pregunta es exactamente así es un ralentizar cognitivo pues muy bien muchas gracias muchas gracias por estar aquí te emplazamos te emplazamos sí yo encantado yo me he quedado con un montón bueno pues hacéis una tona lista y nos vemos pronto otro día para resolver dudas exacto genial bueno y seguimos tenemos también a Sonia y seguimos con Sira bueno Sira cuéntanos ya para ir finalizando el programa dinos cosas cómo te has sentido qué te ha parecido el doctor a ver él me ha parecido encantador realmente una persona muy cercana ojalá ojalá todos los neurólogos especialistas fueran así de cercanos porque no sé es muy importante porque tú cuando vas tienes miedo no sabes lo que es importante lo que no y tener una persona así cercana bueno yo creo que tengo suerte con mi neuróloga realmente siempre ha sido receptiva ¿no? y pero bueno al doctor está encantador y bueno yo tengo que decir que os estoy muy agradecidas a las creadoras de este blog porque yo os he enganchado en un momento ahora sonrío pero os he enganchado en un momento muy difícil de mi vida aunque soy positiva vital pero he estado unos meses muy 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 jodida que no era yo y bueno siempre que os veo me acabo emocionando porque es que yo al final coño una pava soy de me voy a poner a llorar yo también pero realmente os estoy muy agradecida no solo lo digo del corazón yo siempre digo que hablo desde el corazón ¿no? y ya no digo nada más porque me pongo a llorar ¿vale? y hoy nos llegaba un mensaje ¿no? que dándonos así como tú la gracia y demás y yo algunas veces porque mi marido dice estáis siempre en el ahí te van a poner de pesada no sé qué y simplemente con que una sola persona dé la gracia y de verdad haya servido de algo pues mira que el resto piense que son de la relación como ella es muy especial no os sentáis mal que me encantáis por lo que haces yo siento lo mismo por Paki o sea que me respiro y creo que Laura también es el color que nos mueve es el corazón de esto bueno finalizando el programa me gustaría quedarme con una frase de Sira Sira termina el programa que además ha dicho cosas muy bonitas ha dicho cosas desde el corazón muy bonitas así que dale una yo 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 animaría a todo el mundo a que se conecte a este movimiento a esta onda la gente joven que nos apoyen los que no tienen Parkinson porque el Parkinson no es una enfermedad de señores mayores que tiemblan por favor nos está afectando a las personas jóvenes y nos desmonta la vida a ver y luego reconstruir tu vida en base a esto es muy difícil es un gran trabajo entonces por favor de una puñetera vez que se sepa que el Parkinson no es de ancianos que estamos aquí los jóvenes que nos vean y nada y eso que este movimiento me parece genial que ojalá surjan muchos más y que bueno que llegue a todo el mundo y que se conecten y que os sigan y que participen y no sé bueno Sira muchas gracias por tu intervención muchas gracias a todos los que nos oí y estamos aquí cada miércoles en Onda PK porque no queremos parar y esta onda queremos que mueva el mundo entero un saludo a todos nuestros oyentes yo os oigo en directo porque me pongo en internet pongo Radio Buñol en directo y yo os oigo ahí y luego lo pongo el vídeo o sea yo lo veo dos veces un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video